Manejo terapéutico del trauma contuso hepático de las doctores. Gabriela Espinosa, Gabriel Bazaferro, Marcia Martínez, Valentina Siménez, Mauricio Pontillo, Eduardo Oliveira y Gustavo Rodríguez. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una actualización en el manejo terapéutico en el trauma hepático contuso. Entonces comenzamos sobre todo recordando que el hígado es el órgano más afectado en el trauma contuso, que hay una mortalidad global de entre el 10 al 15% de los casos y que en los últimos 30 años hemos vivido un cambio en el paradigma, en el tratamiento y igual así en sus resultados, comenzando con un tratamiento que era sobre todo para exclusivamente quirúrgico y con el advenimiento y la popularización de la tomografía y el angiógrafo con la angioembolización, optando por un tratamiento que ahora es más conservador y con esto también mejorando las tasas de éxito que son de un 70 a un 80% exclusivamente con el operatorio y ahora teniendo tasas de hasta el 90% o más, depende del grado de lesión con la embolización. Si uno empieza a revisar lo que es la bibliografía, ve en los últimos 15 años cómo empieza a ganar terreno el manejo no operatorio. Ejemplo de esto, por ejemplo, este trabajo donde compara el manejo operativo, el manejo quirúrgico contra el no operatorio en el trauma contuso. Este trabajo nos analiza 86 casos en 6 años de trabajo, donde ellos ponen en controversia exclusivamente tomar el grado de la lesión hepática como fundamento para optar por un tratamiento o por el otro. Acá plantean que el control hemodinámico es fundamental y en el caso de tener que operar el paciente, este es un paciente que estaría inestable y que la mejor opción terapéutica va a ser el empaquetamiento del hígado. Ya en el 2015 tenemos una revisión sistemática de la Cochrane, donde también compara en el trauma hepático grave ambas ramas de tratamiento, analizan 11 ensayos clínicos analizados y dentro de sus resultados los que obtienen es que el manejo no operatorio es el que se va a tomar para los pacientes estables, hemodinámicamente, sin importar el grado de la lesión y que deja reservada la cirugía los pacientes que se inestabilizan o que están inestables de inicio o que tienen alguna otra indicación de cirugía, por ejemplo una lesión de viscera hueca. Más hacia acá, en el 2018 tenemos esta revisión sistemática que habla de la eficacia y ya de la seguridad, el manejo no operatorio. Se analizan también cuatro ensayos clínicos, cuatro casos controles, reafirmamos lo mismo que anteriormente, el manejo no operatorio es seguro en el paciente estable sin importar el grado de la lesión hepática, va a tener una efectividad de un 95%, una sobrevida del paciente mayor al 97% y una tasa de complicaciones del 13% de forma global. Si bien esto, bueno, es del año pasado y es un solo caso en particular, ahora agregan, más allá de lo que ya teníamos, nos agregan la laparoscopía diferida, como fue el caso de nuestra paciente en una lesión grado 5, entonces son anexos nuevos que estamos manejando en el manejo no operatorio para seguir volcándonos hacia ahí. Si hablásamos del manejo no operatorio, recordá que lo que veníamos hablando, las lesiones de mayor grado van a tener una mayor mortalidad y también tienen más chance de que el manejo no operatorio no pueda mantenerse a largo plazo y que el riesgo de estos eventos de complicaciones es mayor es cuanto mayor va a ser el grado de la lesión hepática y esto se ve sobre todo del grado 3 en adelante. Si mirásemos en esta tabla, esta tabla ha sacado un trabajo italiano, que es un trabajo que recolectó pacientes a lo largo de unos 9 años en un mismo centro, ellos acá tienen unos 130 pacientes en este trabajo, los categorizan de acuerdo a su grado de lesión y lo que ven es que el manejo operatorio es siempre seguro y que va decayendo, digamos, su efectividad del grado 3 en adelante y sobre todo para lo que son las lesiones grado 4 y grado 5 que cae un 10% respecto al 1. Clasificaciones acerca de las lesiones traumáticas, tenemos varias, podemos usar la de la Asociación Americana del Trauma, tenemos en este caso las guías europeas de trauma, lo que sí importa y más allá del grado con lo que venimos hablando es si nuestro paciente se encuentra estable o si el paciente está inestable hemodinámicamente, porque esto nos va a asignar qué camino vamos a seguir. En un paciente que se encuentra estable de inicio o que logramos estabilizarlo con la reposición o por el contrario logramos una estabilidad transitoria, el mejor camino para tener es una tomografía, una tomografía porque nos va a permitir con el contraste conocer la anatomía lesional de nuestro paciente y vamos a tener un estudio que nos va a permitir con una sensibilidad y especificidad cercana al 100%, entre el 98 y 100 de acuerdo a las series, poder conocer en qué panorama estamos. Evidentemente si eso no lo logramos vamos a tener que llevar a nuestro paciente al bloque quirúrgico. Del manejo en operatorio va a ser de elección, como decíamos efectivo globalmente en un 90%, requerimos como condiciones tener un paciente con amodinamia estable que no tenga otras lesiones de indicación de cirugía, pero estos no son los únicos requisitos que nosotros tenemos que plantear, debemos tener un banco de sangre disponible para este paciente, contar con una cama de CTI que pueda tener ingreso y obviamente un equipo quirúrgico. Evidentemente si sumamos las otras herramientas como hablábamos de la embolización, le vamos a aumentar el rendimiento y la mejoría. La angiolambulización, lo que venimos diciendo, es una herramienta más y que nos ha aumentado la tasa de éxito de esta opción terapéutica. Efectiva en mantener este tratamiento depende de las series también hasta el 97% de los casos. ¿Cuándo va a estar indicado? Lesiones que son del grado 3 o más, que tengan fuga de contraste activo, e inclusive en las lesiones grado 4 y 5 que no tengan fuga de contraste, puede plantearse la realización de la embolización de igual forma. Y en promedio una baja tasa de complicaciones, sobre todo van a ser vinculadas a la salud local, al sitio de punción, que puede presentar una equimosis, dolor, en alguno de los casos, trombosis de la propia arteria por la que se aborda, que habitualmente es la femoral, y no hay que olvidar la nefropatía inducida por contraste, que en términos globales de la angiombolización en cualquier territorio es de un 2%, pero en el caso de los traumatizados se vio que esto se puede elevar hasta un 24%, evidentemente por la hipoperfusión y el estado hemodinámico, por lo cual no es nada despreciable y siempre tenerlo en consideración. ¿Qué complicaciones podemos tener de este manejo no operatorio? Bueno, sabemos que un cuarto de los pacientes que vamos a asistir y vamos a poner en este plan va a sufrir algún tipo de complicaciones y que vamos a tener que tratar. En este estudio COSAR, en el 2006, él tiene una serie de 453 pacientes que él encuentra un 14% de complicaciones, pero de este 14% de pacientes que se le complican, el 52% de ellos tienen lesiones de grado 5, es decir que como en el caso de la paciente que vimos, bueno, prestar atención y entró dentro de las cifras de este trabajo. Las complicaciones, como para ir analizándolas, las vamos a dividir en las complicaciones vasculares, las biliares y las abdominales. Dentro de las vasculares, evidentemente la hemorragia, hemorragia que va a reponerse y muchas veces con esto es suficiente sin tener que tomar ninguna tracción. Lo que algunos autores dicen que es como una hemorragia crónica, es decir que responde a la reposición y con eso es suficiente sin tener que tomar ninguna otra actitud activa. Contamos con la embolización y evidentemente hay entre un sangra o cataclísmico que no se pueda cohibir la cirugía. Con respecto a otras complicaciones, tenemos la hemobilia, la tríada que se presenta como dolor abdominal, ictericia y hemorragia digestiva, la presencia de pseudoneurismas o fístulas que van a tener su lugar en el tratamiento con el angiográfico. Dentro de las complicaciones biliares, el cole peritoneo, habitualmente manifestado clínicamente entre el segundo al sexto día, hay quienes autores que abogan por la paracentesis seco guiada como método diagnóstico y otros por la laparoscopía. Lo que sí es su evacuación, habitualmente no residiva porque es propio de la propia lesión hepática y no tenemos una residua del mismo. En caso de que sí, evidentemente tendremos que buscar alguna causa que lo está haciendo que recidive y bueno, en este caso tendríamos que abogar capaz que algún estudio imaginológico que pueda ser pasivo, que nos permite conocer el mapeo biliar o si no, la realización de una CPRD con STEN, un manejo percutáneo de estas complicaciones o en última instancia la cirugía. Otra de las complicaciones biliares va a ser el biloma, generalmente dado por una bilirragia lenta y contenida, la mayoría cursan asintomáticos, no es necesario en la gran parte de los casos realizar ningún tipo de procedimiento y habitualmente su diagnóstico es incidental ante la solicitud de una imagen y aparece allí el biloma, solamente vamos a tener que actuar sobre él si presenta síntomas o elementos infecciosos. Y el absceso también secundario al biloma como hablábamos o una necrosis hepática que se haya infectado. Y con respecto a las complicaciones abdominales, como presentó nuestro paciente, un síndrome inflamatorio peritoneal que habitualmente presenta entre el segundo al sexto día del traumatismo se va a presentar con un dolor abdominal que es bastante inespecífico, difuso y fiebre o algunos parámetros infecciosos a la paraclínica. Habitualmente, como comentábamos, es habilis y sangre, los cultivos a la mayoría de los trabajos a los que se ha estudiado han sido estériles y el tratamiento va a ser el drenaje, que creemos que con la vida laparoscópica va a ser el más adecuado. Y generalmente se ven en las lesiones que son de grado 4 y grado 5. Y como os hablaba previamente, el síndrome compartimental abdominal secundario a los sangrados masivos y que se puede también ver luego de la angiombolización y que evidentemente requiere llevar a nuestro paciente a bloc también para poder hacer el drenaje del mío. Perdón, la decompresión. Pero bueno, cuando nos ponemos a ver esto, se nos abre el capítulo de la cirugía diferida, ¿no? Y acá hay autores que plantean, ¿es la cirugía diferida cuando tenemos que realizarla un fracaso del manejo no operatorio en el traumatismo hepático? Nosotros creemos que no por esto mismo que veníamos diciendo, el 20% de los pacientes lo van a requerir, es un procedimiento mini invasivo más, nos va a permitir tratar este tipo de complicaciones, que a su vez nos va a servir como una herramienta diagnóstica, nos va a permitir en caso de sospecha de otras lesiones, también poder despistarlas por esta vía. Y evidentemente en esta cirugía, que se realiza principalmente entre el quinto y séptimo día, después del traumatismo, creemos que el abordaje inicial sería laparoscópico, dejando la parotomía, evidentemente si surgiesen dudas y no pudiéramos aclarar la situación en este momento, pero inicialmente sería por la video asistida. ¿Y qué pasaría en el caso de que tenemos todas las herramientas, lo estamos haciendo, pero fracasa el manejo no operatorio o no lo podemos aplicar porque el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente? Y bueno, deberíamos saltar a un paso más como es la cirugía. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes, evidentemente son pacientes que están exsanguinándose o con una gran pérdida de la bulemia, que no podemos estar controlando y acá tenemos que, evidentemente, enfrentándonos a esta situación de emergencia, manejar el concepto de la reanimación de control de daño, con sus tres puntos, ¿no? La hipotensión permisiva, es decir, mantener una presión arterial sistólica en 90, con una presión arterial media en 65, no más de una hora. Empezar con la transfusión de moderivados precozmente, en esto es capital conocer el protocolo de reposición masiva del centro en el que estamos trabajando, y si no hay que esté, o generarlo, se habla de la transfusión de moderivados, obviamente precoz, inclusive sin pruebas de compatibilidad previa, sino con transfusiones de moderivados universales. Se va a hacer con sangre total o con plasma, glóbulos rojos, plaquetas, a esto hay que añadirle, obviamente, cálcio, el factor fibrinógeno le tenemos que dar también, ácido tramexámico, agregarle al paciente, ¿para qué? Para poder llegar a una cirugía que generalmente, esta cirugía que vamos a plantar va a ser una cirugía a control de daños, es decir, lo que queremos hacer es detener la hemorragia, prevenir la máxima contaminación, y lo que queremos es sacar al paciente rápido de esta situación, llevarlo a una sala de CTI y prevenir y tratar la tríada de la muerte, porque nada nos va a servir poder hacer toda la reparación en un paciente que seguramente vaya a fallecer. Como toda la parotomía en trauma, prestar atención sobre todo a lo que vamos a ir hablando, el acceso y la exposición, en detener la fuente del sangrado, completar la valoración, y bueno, y definir después, de acuerdo a los hallazgos que vayamos teniendo y con el paciente que nos vamos encontrando, si vamos a cerrar al paciente o si nos vamos a enfrentar a una situación de una cirugía a control de daños, dejando al paciente en un plan de las parotomías programadas. Del acceso a la exposición, como todo cirugía del trauma, la incisión abdominal va a ser una incisión sifopúbica, siempre, en este caso vamos a hablar del traumatismo hepático y tenemos que saber que podemos combinarlo con una incisión subcostal derecha si queremos abordar mejor el polio hepático, pero siempre recordar que en estos pacientes debemos tener una exposición completa de todo lo que es el tórax y no olvidar la posibilidad de realizar una tocuracotomía interolateral izquierda de resucitación para un clampeo de la aorta en un paciente que tenemos en inminencia de paro cardiorrespiratorio. Tenemos que tener una buena exposición, eviscerar el delgado, llegar bien y valorar bien lo que es el retroperitoneo y los órganos macizos identificando así lo que son las fuentes de sangra. Cuando esto pasa, encontramos nosotros en este caso que es de lo que vamos a hablar una lesión hepática, que cuál va a ser el primer gesto que vamos a tener ante ella, la hemostasis hepática por compresión, es decir, vamos a acercar el hígado entre sí, presionarlo sobre lo que es el diafragma y con esto intentar detener el sangrado. Podemos tener herramientas auxiliares, la electrocoagulación, el bipolar, inclusive hacer una patorrafia con o sin parche de piplón. Y acá se nos pueden abrir dos caminos, logramos detener el sangrado, bien, estamos en esta situación que podemos seguir avanzando o que el sangrado no se detenga. En ese caso, podemos llegar a tener la situación de ver el vaso visible. Bien, vamos a intentar ligarlo, hacemos la hepatotomía, recordar no cerrar solamente la cápsula, el sangrado va a seguir por debajo, sino que tenemos que hacer el control vascular y poder ayudarnos siempre con la maniobra de pringio. Con intervalos de 20 minutos de pinzado, con 5 minutos de liberación, esto lo podemos repetir hasta 3 veces, idealmente 2. Y se considera, y hay autores que nos dicen que si esto nos lleva más de unos 40 minutos, entonces este vaso no es partidario a poder repararlo de esta forma y vamos a tener que buscar alguna otra herramienta. No podemos prolongarlo esto en el tiempo, dada la situación del paciente que nos llevó. Tenemos herramientas auxiliares también para poder seguir con la hemostasis. Pero ante la situación de encontrar una lesión arterial, la podemos reparar en primera instancia, si no en todo caso ligar y prestar atención, obviamente si ligamos la hepática derecha, vamos a dejar sin vascularización a la vesícula, y bueno, prestando atención y también contando que si en nuestro centro hay, la posibilidad de embolización en vez de hacerlo quirúrgicamente. Pero puede que a pesar de todos estos esfuerzos, el sangrando continúe. Y bueno, entonces en este caso es donde entra al lugar el paquinepático. ¿Cuándo también entraría el empaquetado hepático en lugar? En un paciente en que su condición fisiológica no permita prolongar la cirugía ni realizar todas estas maniobras. Podemos considerarlo sobre todo, y está bien claro establecido, que los pacientes que se encuentran en hipotermia, o que ya han recibido más de 5 volúmenes de sangre desde que llega hasta este momento de la cirugía, o que se encuentran con un pH que es menor a 7,3, no son candidatos a seguir en una cirugía prolongada, y lo que más se van a beneficiar es de uno poder detener el sangrado y sacarlo del bloc para llevarlo a una unidad de terapia intensiva para que pueda hacer la reposición adecuada. Con respecto al empaquetamiento, no es necesario poner muchas compresas, lo que vamos a precisar es una en el espacio interepatofrénico, otra que vaya por la cara inferior del hígado sobre la curvatura menor, y nunca poner compresas mismo sobre la lesión, sí cerca pero en la lesión. Que tenemos que tener cuidado, no comprimir la vena cava, que eso nos pueda dificultar el retorno de nuestro cardíaco. Una vez establecido el packing, no hay que ir a revisarlo, lo único que logramos revisándolo es que si habíamos detenido o estábamos haciendo la compresión, es reabrirlo y que vuelva el sangrado. Podemos haber hecho el packing y puede haber sido sangrado, puede seguir sangrando el paciente, se puede realizar una maniobra de Pringle, dejar al paciente en un vacú, se deja por fuera un bulldog o algún clan vascular, y con esto poder llevarlo a la arteriografía para que le puedan hacer una angioembolización. En algunos centros especializados la mencionan como que la pueden llegar a hacer hasta casi que en el intraoperatorio es mucho menos viable si lo diferí. Hecho esto, ahora tenemos al hígado empaquetado, una maniobra de Pringle hecha y tenemos un sangrado que sigue activo. Acá hay dos caminos para tomar, hay quienes dicen, bueno, esperamos, vamos a reponerlo, no sacan al paciente del blog, se reponen los parámetros, se repone la coagulación, se mejora lo que es la hipotermia, su acidosis, y se espera en torno de 20 a 30 minutos a ver qué es lo que pasa con el sangrado. Estos cirujanos que optan por esta vía, ellos refieren que tienen una tasa de éxito, de acuerdo con una reanimación adecuada en este tiempo y sin manipular más al paciente, hasta un 60% que... en descartar estas lesiones y después seguir con la reposición del paciente. Sabemos que las lesiones del polo cabo suprapático son casi, son letales, una letalidad mayor del 95%, que podemos tener distintos procedimientos para poder repararlas y que muchas veces necesitamos abordajes combinados, abdominotorácicos, una freno en la parotomía derecha. Podemos abogar por el packing, si bien no es tan efectivo como con otras lesiones, la reparación vascular, que sabemos que es técnicamente demandante, y si nosotros la planteamos en esta situación en la que el paciente está inestable, que necesitamos hacerla rápido en un paciente que está grave y que seguramente quien esté a cargo de esa cirugía no tenga la experiencia para poder abordar ese sector, realmente lo dificulta un poco, mucho más. Igual que las resecciones lobares de los segmentos comprometidos, pero bueno, con letalidades altísimas. El sangrado continúa, también está descrito a ser la exclusión vascular hepática, a triple clampeado, el clampeado porta, el clampeado del vehículo hepático y cabo suprapático. A esto hay que asociarle un shock vascular, que lo que se hace es con un tubo de intubación que se deja sobre la fenestra, o sea, se pasa por la exclusión y las fenestras quedan a nivel de las renales. Son cosas casi que anecdóticas, también suman una mortalidad altísima. En mismo suplencia a lo que veníamos hablando del chant, se puede hacer la misma exclusión vascular hepática con un catéter de regoda, que debe estar disponible en los centros, si es que lo está, uno tiene que saber que cuenta con esta herramienta y que para excluirlo del todo se tiene que asociar el mismo procedimiento, pero sobre la vena K. Y bueno, se abre el capítulo en las lesiones más graves, como son la de abulsión hepática, si el trasplante hepático está indicado o no. Es un largo camino que queda por recorrer todavía, hay muy pocos trabajos al respecto, hay algunos que mencionan series con 6-7 pacientes que tienen un 100% de letalidad, en este caso, en los que se ha realizado el trasplante. No se logra sacar muchas conclusiones, pero evidentemente el grado de la lesión y el estado fisiológico del paciente son los que seguramente estén influyendo en esto. Pero si uno busca en qué está el trasplante hepático, en el trauma hepático, uno puede encontrar este trabajo, este trabajo es del 2016, es un trabajo retrospectivo, multicéntrico, de 26 años de trabajo, de trasplante hepático, en Europa, y esto involucra 37 centros, en donde ellos hacen la búsqueda y tienen dentro de los trasplantes hepáticos realizados 73 por indicación traumática, en donde los que se trasplantaron fue por falla hepática. Tanto pos angioembolización como solo por el traumatismo. Encuentran en los primeros días una mortalidad del 65% y que la asocian sobre todo a la infección, y acá les llama a ellos la atención porque tienen el mismo grupo comparativo de trasplantes hepáticos, por causas no traumáticas, la gente fallece, pero por eventos cardiovasculares. Lo que pueden inferir ellos y estiman es la edad de los pacientes, el paciente traumatizado, alrededor, en esta serie, entre los 22 y los 26 años, y los otros trasplantados por encima de los 50 años, por lo cual infieren que las causas de la mortalidad son distintas por eso. Y lo que terminan concluyendo es que el trasplante hepático en el trauma estaría indicado en las lesiones que son grado 4 o menores, que tienen un índice de severidad de score de 33 o menos, que no tengan otras lesiones ni intra ni extra abdominales vinculadas al trauma, y que las causas por las que fueran a trasplantarse son por sangrados incoercibles o por una falla hepática pero secundaria a la angioembolización. Porque ellos vieron que de la falla hepática les va mejor a los que son secundarias a la angioembolización que los que son otra causa. Y la sobrevida global al seguimiento que tienen es de la mitad de los pacientes a los 5 años. Bueno, con respecto a otros cuidados que hay que tener en estos pacientes, sobre todo en la tromboprofilaxis, tanto medicamentosa como mecánica. La mecánica que se comience lo antes posible. Y con respecto al uso de la parina de bajo peso molecular, a dosis y disocoagulación, se vio que es segura y es segura de realizar con respecto a lo que es el sangrado. Y después de las 72 horas son mayores los beneficios de usarla que de no a los efectos de las complicaciones a la enfermedad trombólica venosa. Una vez estabilizada la hemoglobina, a las 72 horas de eso el paciente puede empezar a movilizarse sin mayor inconveniente. La alimentación tiene que ser enteral y lo más precoz posible y después se abre el capítulo de seguimiento imaginológico, sí o no. Sí, siempre que se sospecha una complicación. Y hay que hacerlo por ejemplo para pasar el paciente del CTI a la sala o de sala para darle el alta cuando no medía ninguna complicación se vio que no. Porque como decíamos, las lesiones más graves y cuanto grado más mayor presente de lesión más tiempo es el que tarda en sanar. Lesiones grado 5 pueden tardar hasta 6 meses en tener una restitución adíntegrum del parenquimapático. Por lo cual lo único que se vio es que hacer un seguimiento imaginológico de una lesión hepática no tiene más efecto que retrasar la toma de decisiones con respecto por ejemplo a la alta del paciente. Y con lo que refiere a la actividad física habitual que maneje más o menos entre los 3 a 4 meses ya puede retomar su vida sin mayor inconveniente. entonces a modo de conclusiones queremos destacar la importancia del manejo multidisciplinario esto no se es traumatismo grave hepático no puede manejarlo solo el cirujano necesita el equipo del CTI un equipo de anestesia que esté entrenado en lo que es el trauma para la situación de la emergencia y evidentemente también después si tenemos que abogar alguna cirugía hepática al manejo de eso de hemoterapia fisioterapia la recuperación en sí del paciente que uno va a tomar la decisión evidentemente conociendo la condición clínica del paciente cómo fue su lesión si tiene otras lesiones que deben ser consideradas a la hora de tomar su terapéutica pero eso no lo puede vincular solo uno tiene que saber en dónde está trabajando ¿sí? no es lo mismo tener una infraestructura y los recursos en ese momento que no tenerlos y valer y poner la balanza evidentemente si ese paciente es mejor que quede en ese centro que sea trasladado a otro y acá no podemos olvidarnos del efecto centro como en otras patologías que estos pacientes se van a estar beneficiando siempre que podamos vamos a estar usando vamos a optar por el manejo en operatorio en el traumatismo hepático como una primera alternativa y en caso de que bueno optemos por la cirugía tenemos que siempre contar o intentar tener el mejor equipo entrenado para esto sobre todo en las redes la paroscotomía que vamos a tener de paciente la cirugía hepática de por sí es una cirugía que de coordinación salvo los centros en donde se especialicen a eso cada vez al menos o hay poco volumen en general y requerimos de un equipo entrenado que pueda tener el mejor resultado para este paciente bueno muchas gracias bien muchas gracias doctora comentarios la felicito por una exposición muy muy amplia de todo lo que es el manejo del trauma cerrado pero la amplitud esa deja a veces pocas cosas prácticas entonces yo recalcaría dos o tres cosas primero el el que se opera el mecanismo el traumatismo cerrado cerrado de abdomen ¿me escuchan o no me escuchan mal? yo te escucho bien está sigo hablando entonces corto eso a ver si me va mejor el interno el trauma cerrado de de hígado el mecanismo siempre el mismo es por aplastamiento del hígado derecho entonces o se fractura la gran parte del hígado derecho queda más o menos contenido y eso puede ir hasta la fractura abierta que es un sangrado parenquimatoso sobre todo abundante de las suprapáticas o al arrancamiento de la suprapática derecha esas son las situaciones anatómicas que en general nos llevan a operar un trauma el resto se maneja en forma no operatoria y después las complicaciones sea el absceso el pseudonorismo el hemoprietonio se manejan por supuesto por vía percutánea por vía laparoscopia por vía minimas pero me detengo en aquellos que tenemos que operar que son muy pocos pero que son los más graves y en esas condiciones si uno no tiene un manejo por lo menos un manejo rápido de dominio muscular del hígado por supuesto que el packing es lo mejor porque hasta puede incluso soportar una herida o un arrancamiento de la suprapática derecha si uno hace un buen packing y pone lío sobre eso hasta eso puede más o menos contenerse ahora frente a la situación de lesión cabo suprapática son pacientes que se mueren en un minuto o dos o sea esos pacientes los traumas graves hepáticos que llegan con una situación hemodinámica que nos obligan a entrarlo de emergencia y está arrancada la suprapática derecha la forma de solucionarlo es en un minuto o dos si no el paciente se nos muere se nos muere por sangrado y se nos muere por embolia gaseosa y ahí hay una maniobra que no está muy todos repetimos los del yundo esas cosas que son impracticables en este tipo de pacientes pero simplemente con bajar un poco el cortar el falciforme hacia atrás y clampear la cava a través del diafragma por abajo nosotros podemos tener un clampeo cava suprapático aunque no la disequemos y la cava abajo la podemos siempre en general es accesible y clampeable y ahí tenemos un control vascular por lo menos para intentar una reparación si no se hace eso el paciente no se soluciona ir a repararlo sin un dominio vascular es imposible el sangrado que es por la explosión del hígado derecho cuando se parte en general es un sangrado de la suprapática de la media o la derecha intraparenquimatosa abundante esa situación nos permite con un packing o una compresión sobre la lesión paraquimatosa tener tiempo incluso para poder ir a dominar los pedículos del hígado y si no se hace un packing y listo pero todo eso de embolización es para los pacientes que no operamos de urgencia que son los manejos en operatorio y para las complicaciones evolutivas del hígado contuso no es para el manejo en agudo que es el más grave y creo que es el más importante pero como así en el en suma el packing es una excelente solución cuando operamos un paciente en general son sangrados grandes graves si son parenquimatosos nos da incluso para hacer un packing en 5 minutos y tratar de tener un dominio vascular y a veces es incluso más fácil porque el hígado está muchas veces el segmento 7 está prácticamente descolgado afuera es más fácil a veces culminar una sección del hígado derecho y hacer una hemostasis plano que ir a buscar una suprapática abierta en el medio de una fisura de una fractura yo le quisiera preguntar si con esto con respecto a lo que está hablando el doctor Andrioli si alguno ha tenido la oportunidad de en una laparotomía por una lesión básicamente no central si tuvo la posibilidad de hacer conjuntamente con el packing la utilización de algún sellante biológico hemostático como hay actualmente en el mercado sabemos que los costos son altos pero si tenés la disponibilidad de poder utilizarlo si alguien tuvo esa oportunidad y cómo le fue si lo usó Decía vamos a dejar para el final que la doctora conteste la pregunta del doctor Folognier y algún otro comentario que quieran hacer alguno y seguimos con algún otro comentario de la presentación Sí puedo Andrés Sí, claro Primero está bueno el tema trauma hepático cerrado que es diferente y hay que diferenciar muy bien de lo que es abierto la herida de bala el herido de arma blanca sangrando con inestabilidad hemodinámica es decir que esto centralizando el tema dualemente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Gustavo Andrioli del manejo intraoperatorio como emergencia en pacientes inestables sangrando bueno todo vale yo lo que quiero resaltar son los temas del efecto centro en estos pacientes como dijo Gabriela la mayoría de los pacientes con manejo no operatorio van a andar bien y el problema empieza varios días después que es el hemoperitoneo y la importancia de la paroscopía pero quiero decir dos conceptos más que los efectos centros tienen que tener angioembolización es decir imaginólogo intervencionista y tiene que tener el acuolangio endoscópica retrógrada y sobre todo más que la acuolangio endoscópica retrógrada quiero destacar que el imaginólogo intervencionista hoy es una super especialización hay pocos en el mercado necesitan intensificadores de imágenes y aparatos de radiología muy sofisticados y que no en todos los lugares hay digo porque veo mucha gente al interior uno puede tener un imaginólogo intervencionista pero necesita el COIN necesita las guías y eso no es de tan fácil acceso lo que quiero decir que los efectos centros el imaginólogo intervencionista es una figura muy importante en los en el manejo del trauma hepático sobre todo para la angioembolización selectiva que muchas veces es el pseudoneurisma que lo vemos algunos días después bueno para ir cerrando entonces yo quería hacer algún breve comentario que en mi experiencia para mí habría dos tipos de pacientes los que realmente tienen una inestabilidad hemodinámica y requieren cirugía y ahí creo que el packing es lo más eficaz creo que realmente salva vidas porque eso es una manera eficaz rápida que no genera mucha demora técnica y que realmente permite estabilizar al paciente y después solucionar las complicaciones de fondo salvo situaciones muy excepcionales pero creo que el packing ha sido un aporte enorme para los pacientes que se operan realmente como extremas urgencias que son los sangrados hepáticos realmente graves y el otro grupo de pacientes que son los que realmente se benefician de un manejo no quirúrgico inicial creo que ahí es donde creo que ha avanzado muchísimo la cirugía en lo que es todo el manejo percutáneo de los bilomas las colecciones todo lo que ha sido el manejo endoscópico y la laparoscopía como vimos en el ejemplo de recién que también ha sido un aporte fundamental porque hacer la toilette peritorial con la laparoscopía es algo genial y se evita en toda la morbilidad de la laparotomía y lo que yo siempre les destaco es que la laparotomía es un camino irreversible cuando uno se embarca en una laparotomía es irreversible en cambio la laparoscopía siempre permite la opción de pasar a una laparotomía sin necesidad ¿se escucha? ¿me están escuchando? ¿sí? ¿Hola? ¿se escucha? se escucha se escucha bien se escucha bien perfecto porque se me fue la imagen después lo segundo que iba a decir es este creo que en definitiva en estos pacientes bueno todo lo que es el manejo este por embolización etcétera requiere realmente un manejo especial este y bueno yo me estaba acordando de un paciente que el doctor González se iba a acordar que yo era residente recién empezaba la residencia y tuvimos un sábado en el hospital Paster una herida de la cava a nivel retropático este y bueno y me acuerdo que estábamos con él una vez que uno movilizaba el hígado el paciente se se sanguinaba realmente entonces él tuvo la brillante idea él se iba a acordar de llamar al doctor Perrone que vivía cerca entonces increíblemente a los 10 minutos llegó a la urgencia por supuesto que le amplió la incisión que lo partió al medio logró dominar la cava retropática con un clan satinqui y le hizo una reparación vascular me acuerdo de eso porque son cosas heroicas realmente estos pacientes generalmente el desenlace es tremendo y finalmente para terminar me estaba acordando del doctor Henry Marsh él siempre dice que hace falta 3 meses para hacer una operación 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla o sea las decisiones más difíciles que uno toma es cuando decide no operar un paciente y tomar una conducta expectante y de observación activa así que bueno creo que el tema es muy interesante pero realmente es así hay que tener un conocimiento muy profundo para a veces abstenerse de hacer una conducta intervencionista no sé si hay más comentarios vamos a esperar que la doctora Gabriela responda a la pregunta doctor Folonier si tiene si leyó algo de sellantes si hay uno que tenga experiencia en ese uso de esos recursos de los sellantes fue lo decía del cabo suprapático en realidad consangrados masivos importantes no tienen mucha indicación ni mucha efectividad no esa experiencia no ninguna si alguien lo ha usado ha tenido suerte no Andrés si hasta donde yo sé los sellantes todavía no tienen el aval para que sea comercializado las láminas sellantes no tienen el aval hasta donde yo sé hace unos meses no tienen el aval todavía de salud pública para ser comercializadas en el Uruguay lo que tenemos todos es algunas jornadas que han hecho y algunos que se han mostrado como una solución bastante mágica por lo que uno ve ahí pero yo por lo menos no tengo pero además he seguido un poco el tema por lo menos hasta hace unos meses hasta antes de fin de año y el problema que no había posibilidad de disponerla por el tema de la autorización de salud pública ¿no? Claro